Bienvenidos a un nuevo vlog, nos encontramos nuevamente Para otro día conmigo, hoy es sábado, sábado domingo Van a ser las 9, yo ahora a las 9 ya me tengo que ir porque yo vengo a un parcial Sábado tengo que vender un parcial, alta paja Ahora me voy a encontrar con una amiga para ir en colectivo Y después vienen mis papás con Mora Estoy re nerviosa porque, o sea yo bueno esta semana estuve en un montón de parciales Bueno me fue bien en uno, entonces medio complicado Pero bueno, si me va mal no pasa nada porque esta noche vamos a ver a Timmy Encima me levanté a las 5 y media de la mañana para entrar a estudiar Porque práctica todo ok, pero en teoría estamos en problemas Me voy y me llevo un mal chiste para repasar el camino de algo que no me lo sé todavía Estoy esperando a mi casa post rendida No sé cuando fue, son como las 12, 12 y media de la tarde, pero recién ponimos caminando Esto tengo mucho calor, veníamos caminando hasta que estaba hecho de salir, estoy muerta Estoy muy alta Pero pero lo importante es que iba a ir a ver a Timmy, así que no me importa, se me fue bien ¿Cómo te preparas para esta noche? Estamos practicando las canciones de Tini Aunque ya no sabemos literal Todos los temas, desde el más viejo Hasta el más actual Muy emocionada por esta noche Tan esperada Por este fin de semana tan esperada Ahora estamos esperando que venga mamá y papá Y Mola Porque vamos nosotras a ver a Tini Tini, Tini, Tini Soy vos, Mori Mori, ¿estás preparada para hoy? Ella se trajo Un outfit armado De color rosa Todo el rato de la presentación Obvio ¿Dónde hay? Saluda Trajieron comida Porque la vida está vacía Vamos de shopping Adentro Nos queremos Nos queremos comprar unos Unos brillos Brillos Para hoy a la noche Estamos en el centro No se compró nada Estás triste que no te compraste No, no, está todo muy barato La mierda La febrera al 8 Dita Sí, no. Sí, no Compramos estos brillitos para poner los rositas y acá tenemos las sombras que estamos usando. Y los más divertidos se quedan tomando mates. Felicidad de número 10, mi Dios. Estoy contenta. ¿Qué crees? Me gusta nuestro make-up. 7-0-7, nos llega la asensura para irnos. Aquí llegó la tripete, tripete, tripete. Aquí está el mejor. No, las entradas disparadas por favor. Ya sigamos. Mírenos cerca. Bueno, estamos bastante cerca. Mora se puso un recordamiento para sacar fotos en Virreal a la hora de que empiece el show. O sea, la menos real. En carne y hueso, instalense linterna pantalla y levanten esto. Y después nos dieron este, que es para la canción Maldita Mota. 24 horas parecen un ciclo así. Es como alegre. Tres, nueve, ocho. ¡Maldita! 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 pero el fin de llegar a estar en el país Esta canción claramente es una de las canciones más especiales de este próximo disco A veces tocar fondo es necesario para volver a encontrarse Para perdonarse también muchas veces Me estoy muriendo, estoy muriendo por un beso Y yo no me doy a sufrir Cuando yo te siento ser tan aleja de mí Ya no sé qué vas a hacer para hacerte feliz Pero es tanto la palabra que tanto decir La que te aprendes, la que no sentí La que digo yo, la que siento yo por ti Y vuelve la maldita soledad Y no se van las ganas de chorar Ella dice que te ama Te solo dame lo que tienes Y yo te doy Vamos Sígueme lo que vayas Yo te doy Me voy a dejar en el bar Si quieres me va Con tu boca y a pensar Si quieres me va Me vuelvo a enamorar Me voy a enamorar Me voy a enamorar Me voy a enamorar No, no, no Cuidado para allá Mira mi noro Miren la cantidad de gente Manuela agarrando a gritar ¡Usted tiene! ¡Ay, papá! ¡Qué vergüenza! ¡Vergüenza ajena! Decí que no hay nadie porque me voy a correr ¡Tiene! ¡Se quedó! ¡Corran! Terminamos este vlog Por aquí ¡Ay, Camita, vente, vente! Espero que les haya gustado Claramente, para, claramente Comentá, suscríbete si te gustó este video Y si llegaste hasta acá, pon un corazón rosa Claro Por Tini Por Tini ¡Tini, Tini! ¡No, no, gracias por una persona! ¡Y ya van tres meses de tu novena! ¡Un beso! ¡Beso! ¡No, no, no!